Bueno, buenas tardes Randy, es un placer siempre estar aquí nuevamente, creo que es la segunda vez. Y buenas tardes a nuestros televidentes también, que este es un espacio que realmente, como bien tú decías, es un espacio que los televidentes esperan con muchas ansias y así también como su espacio de Cuba Debate en línea. Bueno, como bien tú decías y al inicio de la mesa, ya llevamos varios días, yo creo que desde que empezó esta epidemia, pues desde diciembre del 2019, llevamos varios días con un nivel de información que inclusive a algunos expertos le dicen caos de información. ¿Y por qué razón? Porque es sencillamente, no solamente para bien la información, sino son los llamados, los fake news, los bula, y en estos momentos, pues yo creo que hay un alza muy, muy grande. Y es por eso, como bien decías, el doctor Tedro, el director de la UNES, hacía referencia al respecto. Yo creo que es bueno decirle a nuestros televidentes y al usuario en general de nuestro Sistema Nacional de Salud, que había un término que al inicio se trabaja por, y es muy conocido, y es la intoxicación de la información. Y en estos momentos ya no estamos tanto con la intoxicación informativa individual de lo que llamamos infoxicación, sino sencillamente ahora nos encontramos ya desde hace algún tiempo en algo, como decías, epidemia informativa de la COVID que denomina una infodemia. ¿Qué cosa es infodemia? Es un término que hay que decir que no es un término nuevo. Es un término que ya, cada vez que hay epidemia surge, en cualquier otra dimensión surge también. Yo creo que había una laminita por ahí que lo pueden revisar. Ahí, en una parte van a encontrar el término de infodemic desde el argor inglés, ¿ok? Que está determinado, bueno, pues, aquella cosa de sobreinformación. Una sobreinformación para encontrar y con dificultad para encontrar recursos fidedignos, recursos que sean reales. Y, por otro lado, un término más para nuestro pueblo, más a largo el español, con nuestra lengua, es un poco también que es la gran cantidad de información que hay sobre el tema. Por lo tanto, ya en negrita yo vengo ahí. Es un tipo de epidemia. Es la epidemia nociva de qué? De rumores. La epidemia que se generan durante todos los brotes epidémicos. Ahí, además, quisiera también conversar algo de algunos ejemplos. No sé si sería la oportunidad ahora. Para que nuestros televidentes entiendan mejor. Exactamente. Podríamos conversar. Que es tan maligno a veces como el virus, porque sobre todo funciona mucho con la psique y con la manera en que las personas pueden enfrentar un desafío como este. Eso sí es verdad. Yo diría también que no es tan solo desde el punto de vista de salud. Yo diría también que la infodemia abarca toda la esfera. O sea, no solamente salud. Ahí se puede manipular cualquier tipo de información. Tanto para bien como para mal. Inclusive puede deliberar, hasta en problemas políticos, puede deliberar en una crisis. Porque como estamos en la cuarentena desde la casa y todo, ¿qué cosa está viendo el personal? ¿Qué cosa está viendo el ciudadano desde la casa? Está continuamente siendo bombardeado por esas informaciones que pueden influir para bien o para mal. Ese sería otro tema para hablar con los especialistas, sobre todo psicólogos. Hay muchas cadenas, muchos mensajes que circulan, mucha aproximación al tema desde supuestos expertos en las redes sociales, doctora. Así mismo es. Yo creo que esto, había algunos trabajos. Por ejemplo, hay un trabajo de Juventud Rebelde, y permítame conversar sobre él. El trabajo de Juventud Rebelde tenía un título, un artículo que me llamó mucho la atención. El virus de las noticias falsas. Ese fue un trabajo que salió un lunes 23. Y eso, pues, sencillamente, es una crónica pequeñita, un artículo muy pequeño, pero un poco acercaba a la población a lo que son este tipo de noticias y este tipo de concepto de la infodemia. Pero no solamente eso, sino también lo acercaba con algunos errores, con algunas noticias falsas, que realmente la OMS había puesto algunos apuntes. Y yo solamente quiero reflejarme algunos, como por ejemplo, bañarse con agua caliente previene la infección. Esa era una de las cosas. Y ahí viene, bueno, la explicación que, muy bueno, y tuve muy bueno, para nuestro público. Ahí los lectores de Juventud Rebelde, pues, pusieron muy bien, y fue muy bien acogido el artículo. Y otro también, el virus no puede transmitirse en zonas con climas cálidos y húmedos. Ese era otro tipo de ejemplo. Sin embargo, acercándonos un poco, y ustedes me van a permitir hacer un poquito más para arriba de esto, ¿ok? Yo creo que todos los que han pasado por aquí se han tenido que acomodar esto. Ahora estoy un poco más cómodo. Bueno, el día 26 de marzo, en la página oficial, que después más adelante vamos a hablar de ella, de nuestro Ministerio de Salud Pública, ahí se hacía alusión a un tipo de infodemia, a un tipo de estas noticias falsas, porque estaban utilizando lo que es los partes que todos los días salen, que ustedes ven el grafiquito verde muy bonito, con todo, pues entonces ya estaban esos portes, esos pósters, por así decirle, pues estaban siendo manipulados de otra manera. Y no había necesidad de que nuestro Ministerio, a través de su página oficial, por supuesto, advirtió desde esa página este tipo de noticias que realmente afecta, tergiversa, y realmente no es bueno para las personas que no leen. Recuerda, un caso de un sitio especialmente diseñado para la manipulación política hacia Cuba, que se adelantó incluso a parte del día del Ministerio de Salud Pública, sacó cifras elevadas de positivos en el país que no tenían nada que ver exactamente con la información que minutos después se estaba dando a través de la conferencia de prensa que habitualmente a las 11 de la mañana se emparte. Es la manera también de intentar manipular no solo los tratamientos milagrosos, que son los que más se difunden, sino también incluso de manipular la información y tratar de hacer ver que no hay transparencia en lo que se está informando. Y esa palabra que bien dices, transparencia, veraz, confiabilidad, yo creo que esas son cosas importantes dentro del mundo de la información. Es un asunto sin duda en el que, como usted decía, hemos estado abordando, hemos estado analizando, como señalaba el Javier Sifonte en el artículo que publicábamos en Cuba de debate, él decía que junto a las noticias que las agencias transmiten, pues también circulan con facilidad en sitios web, unos más serios que otros, y tienen amplificación en perfiles personales, dudos que son fácilmente reconocibles, si se miran con cuidado y sobre todo si se apela más a la razón y menos a las emociones. Es un panorama que bien conoces quienes perciben tanto el simple posicionamiento digital como la manipulación con fines políticos e ideológicos. Allí radica uno de los grandes retos de los momentos actuales. Aprender a diferenciar las aspiraciones de ganar likes y retuits con los intentos más enfocados en sembrar la incertidumbre y el caso.